Hace unas semanas, la comunidad de Hongka Impact quedó dividida en dos mitades debido a una carta misteriosa de Mihoyo en China. En dicha carta se nos mencionó la posibilidad de obtener personajes masculinos jugables en Hongka Impact, algo que cambiaría el juego para siempre. Sin embargo, esta idea recibió una gran montaña de comentarios negativos debido a que desde siempre, Hongka Impact ha sido un juego que solo ha tenido personajes jugables femeninos. Aún así, me gustaría hablar sobre el tema ya que he hablado con bastante gente sobre este y he recibido comentarios completamente distintos a los de la comunidad de China. Por ello, en este vídeo hablaremos sobre esta controversia y trataremos de llegar a un punto medio donde todos podamos quedar contentos. Pero antes de empezar, me gustaría aclarar que durante el vídeo estaré hablando de Mihoyo, no Ojoverse. Ojoverse es como el Mihoyo fuera de China y no debe de confundirse con la empresa china. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Antes que nada, quiero deciros que he tratado de traducir este post lo mejor posible para que todos lo podamos entender. En la descripción tendréis las fuentes para que podáis leerla por vuestra cuenta. Estimado capitán, desde el lanzamiento del cuestionario de Aichan dentro del juego el 1 de julio, hemos recibido muchos comentarios sobre problemas relacionados con personajes masculinos jugables. Pedimos disculpas por la confusión causada a algunos capitanes debido a la vaga redacción de esta pregunta de la encuesta. Los personajes masculinos jugables en este cuestionario se refieren a personajes similares a los miembros de los escuadrones de Aposhonkai Odyssey, que pueden luchar libremente en un modo independiente, Aposhonkai Odyssey 1 y Aposhonkai Odyssey 2, y no se refieren a los personajes del puente como las Valkirias. La intención original de diseñar las preguntas de este cuestionario era comprender la aceptación del capitán de los personajes masculinos jugables y hacer una planificación de contenido a largo plazo para el diseño del juego en el futuro. Han pasado más de dos años desde que se lanzó Aposhonkai Odyssey y la composición de la base de jugadores del juego ha cambiado mucho en comparación a antes de su salida. Por lo tanto, esperamos reconfirmar la actitud del capitán hacia los personajes masculinos jugables a través de un cuestionario y garantizar que se pueda proporcionar al capitán contenido satisfactorio y de alta calidad dentro del juego. Esperamos que el capitán pueda hacer referencia a esta definición y explicarla participando en el cuestionario del juego y transmitiéndonos sus pensamientos. Ya a partir de aquí hablan sobre cómo la opinión del capitán es importante y las recompensas como modo de disculpa por los problemas. Si queréis leerlo, pásate el vídeo. Está claro que Mihojo Kirei tiene intenciones de meter personajes masculinos jugables. Es decir, en ninguna parte de la carta se muestra una respuesta clara que nos confirme la cancelación de esta idea. En todo momento nos recuerdan que esto sería en modos de juegos externos al roster principal de Valkyrias, algo así como Aposhonkai Odyssey. Aunque también es verdad que podríamos ver a estos personajes dentro de determinadas partes de la historia principal y solo en esas partes. Por ejemplo, tras la aparición real de Sifrit Kasselana en la historia principal, no creo que este personaje vaya a ser un mero NPC, ya que este está en el bando aliado y puede que lleguemos a poder controlarlo a lo largo de uno de los arcos finales de este juego. De esta forma, ambos bandos quedarían felices. También puedo llegar a entender que con el pasar de los años, la comunidad se haya aferrado a la idea de jugar solo con personajes femeninos. Pero lo que no entiendo es cómo esta puede rechazar tanto una idea que por muy mala que les parezca tendría todo el sentido del mundo, ya que los personajes masculinos en Honkai Impact tienen una gran importancia dentro de la trama del juego. Y por si esto fuera poco, que no lo es ya que la historia de Honkai es lo más grande que nos ofrece este juego, hay que añadirle la idea de que el juego está entrando en su etapa final, y que tras la introducción de todas las Flame Chasers, el crear nuevos personajes jugables se ha vuelto cada vez más difícil. Es decir, las candidatas a personajes jugables se han reducido significativamente a personajes de Aposhonkai Odyssey o del Capta Inverso. Eso si no incluimos a personajes como Cecilia o personajes secundarios. Y es de entender que quieran solucionar esto creando nuevas jugabilidades donde podamos explorar a más personajes sin limitarnos a un solo género. El hecho de seguir inventándose más personajes sería malo para la historia, y más en sus etapas finales. Otra opción serían las colaboraciones, pero esta trae inconvenientes, ya que colaborar con otra marca es muy tedioso, y no es viable para un juego que saca updates cada mes. En general, no sé qué espera el bando en contra de todo esto. Los personajes masculinos han sido los pilares que han construido el mundo que conocemos actualmente. Y aunque es verdad que Teresa ha sucedido a Otto en el trono de Chixal, Anti-Entropy y World Serpent aún están por conocer a sus nuevas líderes. Es decir, Bronia y Mei respectivamente. Y esto si World Serpent no se disuelve. Aún así, creo que esta no es la única razón de este debate. Puede que parte del problema también esté dentro de la misma empresa. Sabemos que desde el gran incidente del año pasado, Mihoyo le ha estado prestando especial atención a la comunidad china. Para los que no saben de lo que hablo, os daré contexto. En el tercer aniversario de Hongkai Global, el Hongkai Team sacó un vídeo especial MMD con bastante fanservice, el cual no le gustó nada a la comunidad china, ya que se sentían abandonados, ya que en su cuarto aniversario no obtuvieron esto. La reacción de una parte de la comunidad, y repito, de una parte de la comunidad, fue súper radical, pudiendo pasar de jugadores arruinando sus cuentas a las que tanto esfuerzo le habían dado, hasta un intento de asesinato en las oficinas de Mihoyo. Es normal que el Hongkai Team trate con cuidado a esta parte de la comunidad debido a sucesos del pasado. Y está muy bien que escuchen a la comunidad. Pero la comunidad de Hongkai no es solo china. Existe Ojovers. Existimos nosotros. Sé que Hongkai es totalmente diferente a los juegos más recientes de Mihoyo, con todo el tema de la diferencia de versiones, pero esto no debería impedir la comunicación con la comunidad global, SEA y japonesa del juego, ya que todos juntos formamos una gran comunidad. Una comunidad que está en constante crecimiento. Pero esto ha sido todo por esta semana. Sé que este vídeo es muy diferente a los vídeos que os suelo traer de normal, pero al observar cómo este tema no había sido difundido por la comunidad española, y al ser mi canal uno de teorías silora y de Hongkai Impact, sentí que debía comentároslo, ya que todos amamos la historia de Hongkai Impact, y queremos verla florecer en su mayor esplendor. ¿Vosotros qué opináis del tema? ¿Creéis que es buena idea meter personajes masculinos jugables dentro del juego? Dejádmelo en la caja de comentarios. También os aviso que la próxima semana tendréis vídeos sobre la vida de Kalen Kastlana, como continuación al vídeo de Kevin Kastlana. Iré dejando avances en mi servidor de Discord, el link lo tenéis en la descripción. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima con más.